Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Oaxaca, elecciones 2018. ¿Qué bien se siente cumplir? Nuestro equipo de trabajo, consejo, agradecemos y celebramos que las personas que representan a las instituciones que hoy protagonizan este acto hayan decidido sumar sus esfuerzos y voluntades para fortalecer la cultura democrática, la educación cívica y la participación ciudadana en nuestro Estado de cara a las elecciones más grandes y desafiantes de la historia de México. Los convenios que hoy se firmarán establecen bases y los mecanismos con toda nitidez, con toda claridad, esos mecanismos de colaboración para alcanzar los siguientes fines. Tender redes de voluntariado a nivel estatal para promover el voto y la observación electoral. Participar en la Estrategia Estatal de Educación Cívica y Participación Ciudadana para la prestación del Servicio Social de Estudiantes de Nivel Superior. Desarrollar acciones específicas en los programas de educación cívica, cultura democrática y los mecanismos de participación ciudadana, con el propósito de fortalecer el desarrollo de las capacidades ciudadanas y competencias para promover una cultura democrática. También buscamos fomentar desde la niñez y la adolescencia el respeto a los derechos humanos, el aprecio por la democracia y el ejercicio pleno de la ciudadanía en condiciones de igualdad y en contextos libres de violencia. Y buscamos también desarrollar actividades conjuntas en los campos de la investigación y la divulgación en materia de participación, cultura cívica y democracia. Todo el personal del Instituto y en especial la dirección, el equipo de la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana, les agradecemos a todas y a todos la seriedad de sus compromisos y refrendamos nuestra absoluta disposición para echar a andar, para medir y para evaluar cada uno de los pasos que demos en conjunto para hacer los ajustes que sean necesarios y podamos lograr los objetivos que nos hemos trazado. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca Oaxaca, elecciones 2018. ¡Qué bien se siente cumplir!